muy buenas a todos estamos en un nuevo vídeo y esta vez como pudieron leer en el título vamos a cocinar una weiss y una cerveza de tipo alemana muy refrescante muy fácil de tomar a mí me gusta mucho hacerla en las épocas de verano cuando hace mucho calor bueno ahora no estamos en verano estamos para arrancar la primavera pero está haciendo calor igual y es el momento justo para empezar a cocinar estas cervezas lo ideal que tiene este estilo en particular es que no necesita mucho tiempo de maduración prácticamente terminada la fermentación clarificamos un poco y ya se puede tomar estas cervezas por lo general no se toman tan cristalinas o el estilo no ve mal que no estén cristalinas en los próximos días va a estar saliendo un vídeo en donde explico qué piensa el bjcp sobre este estilo de cerveza bueno ya tenemos el agua a 66 grados ya tenemos todos los granos molidos que van a ser tres tipos de granos va a ser peyleil trigo y cara pills esos son los tres granos que vamos a utilizar para esta receta bueno muy importante que no se armen los grumos vamos a hacer un macerado de 90 minutos vamos a ir agregando todos los granos vamos a cuidar que la temperatura no exceda los 66 grados recuerden suscribirse al canal si es que no están suscritos y activar la campanita para que les avise cuando suba un nuevo vídeo bueno vamos a seguir falta una tanda más de granos al tener tanto trigo en la en la receta al final del vídeo se las voy a estar dejando esto va a generar muchas proteínas o sea que van a ir apareciendo en el hervor y es muy importante muy importante sacar estas proteínas muertas que se van formando porque pueden llegar a aportar sabores que nosotros no deseamos en esta cerveza y como es una cerveza de rápida fermentación y rápida maduración esos sabores van a quedar en la cerveza o mejor dicho no le vamos a dar el tiempo para que la levadura pueda asimilar los si es que puede no siempre puede otra cosa muy importante la temperatura de fermentación hay que controlarla si o si no puede exceder los 20 grados ya que la levadura trabaja muy rápido no le vamos a no va a tener el tiempo suficiente para poder re asimilar ciertos compuestos que pueden llegar a aparecer si la temperatura de fermentación es muy alta bueno ahí estamos viendo están 65 65 un poquito más 66 casi así que bueno ya lo dejamos ahí por 90 minutos vamos a empezar con un recirculado voy a recircular por unos 20 minutos para tratar de dejar atrás cualquier resto de sedimento acá tenemos la conexión como siempre de la olla a la bombita y de la bombita al deflector si les interesa saber cómo hice este deflector les voy a estar dejando un vídeo por acá arriba así ya lo tienen bueno ya está el circuito vamos a abrir la canilla y aprender la bomba ahí está subiendo sin prender la bomba ahí empiezo bueno muy importante también acá solo está demasiado arriba lo ideal sería bajar un poco más para que la no caiga tan fuerte el mosto que no esté golpeando con mucha fuerza y rompa la cama de granos le acabo de bajar un poco la el caudal bueno ahora en un tic tac paso a la olla de hervido y bueno cuando termine cuando rompa hervor o mejor dicho antes de que rompa hervor ya vamos a notar cómo se van a empezar a generar este proteínas te va a generar una espuma densa y eso es lo que vamos a tener que ir sacando porque nos va a aportar sabores que no buscamos en esta cerveza ahí tenemos el bagazo lo que quedó y acá tenemos el mosto bueno todavía no rompió hervor pero ya empezó a juntarse un poco de espuma la vamos a ir retirando de a poco este cuando rompa hervor vamos a hervir por 60 minutos vamos a hacer tres adiciones de lúpulos ya les voy a decir que lúpulos vamos a usar y les voy a dar una opción del lúpulo bueno ahí está si se puede notar no es una espuma que es muy densa no parecería que fuese proteína muerta pero bueno yo lo voy a retirar igual ah empieza es un colador medio grande el que tengo pero sirve para sacar espuma está como les dije no está muy espesa todavía cuando a medida que vaya levantando más temperatura es como que se van a juntar mira acá acaba de romper hervor y ahí empiezo a sacar todo esto no es normal que haga toda esta espuma esto lo está haciendo porque hay mucha proteína en el mosto así que bueno a sacar proteínas todo lo que se pueda y que de lo más limpito posible vamos a tomar el tiempo porque a partir de ahora son 60 minutos lo primero que vamos a usar es un lúpulo centenial que es un lúpulo que me gusta a mí para vivir para cervezas de trigo generalmente se usa para cervezas de tipo americana pero a mí la verdad que en esta cerveza me gusta mucho ustedes si quieren podrían usar lúpulo sas este lúpulo centenial tiene 95% de alfácidos así que le va a dar un amargor leve muy rico bueno acá tomamos una prueba de la densidad nos está dando algo así como 1042 es la densidad pre hervor y hacemos la primera edición de lúpulo que son 25 gramos de lúpulo centenial si no tienen centenial y quieren reemplazarlo lo pueden reemplazar por lúpulo sas a diferencia del centenial el sas tiene un saborcito más terroso y el centenial es un poco más cítrico aparte los alfácidos de el centenial son prácticamente el doble de los que tiene el el sas así que van a tener que estar usando el doble de sas quieren usar yo acabo de usar 25 gramos centenial pero si ustedes quieren usar sas usarían 50 gramos ahí se empieza a juntar también un poco de proteína ahora ya la vamos a retirar pasa que ahora también se junta un problema no es un problema pero se está juntando con parte de la materia que queda del lúpulo entonces hay que ver si la sacamos o no vamos a ir a la segunda edición la primera edición la hicimos a los 15 minutos la segunda edición la hacemos a la media hora o sea 15 minutos de roto el hervor adicionamos la primera 30 minutos de roto el hervor adicionamos la segunda que es un halentower y vamos a estar agregando 20 gramos de halentower y vamos a ayudarlo un poco con la pala para que se mezcle bien ahí no sé si se notó pero saque al final esa espuma que estaba haciendo se fue con seguro que con un poco de lúpulo pero bueno prefiero estar seguro de que no voy a tener sabores que no estoy buscando así que nos vamos con los últimos gramos que como les dije lo pueden reemplazar por sas yo voy a usar centenial porque me gusta más el sabor que le deja hoy batería baja justo ahora me quiero matar bueno vamos a cambiar listo la magia de la edición 20 gramos finales de centenial en los últimos 10 minutos vamos a dar a tirar este lúpulo no voy a usar clarificante de hervido ustedes si quieren pueden hacerlo yo quiero que esta cerveza no quiero que esté turbia pero no quiero que sea cristalina tampoco así que vamos a buscar una densidad más o menos que ronde los mil 48 vamos a hacer el whirlpool bueno acá en realidad lo ayudamos un poco al lúpulo pero en cinco minutos vamos a empezar con el whirlpool vamos a ver si dejamos una buena torta la levadura que vamos a usar es una levadura que a mí me gusta mucho para cervezas de trigo que es la doble bebé 06 y vamos a usar dos sobrecitos en realidad yo no voy a usar los dos sobrecitos de doble bebé 06 ya tengo una levadura recuperada de doble bebé 06 este y voy a usar eso pero si les interesa les dejo acá arriba cómo recuperar la levadura de este tipo de fermentadores ahí va ahí está pasando todo al fermentador está golpeando un poco de arriba para oxigenar también un poco este este mosto ahí se se puede notar que está bien amarillito y bueno nos tiene que estar rindiendo unos 42 o 43 litros lo que existe y notando que está un poco turbia no debería estar así tendría que haber caído un poco más para la torta armarse un poco más la torta pero bueno vamos a ver cómo sale como dijimos tiene que darnos unos 42 o 43 litros para que cuando termine la fermentación pueda llegar a obtener los 40 litros finales si les interesa saber esto les voy a estar dejando un vídeo acá arriba en donde explico cómo hacer esos cálculos bueno dijimos que la densidad final nos tendría que dar cerca de 48 así que vamos a tomar la densidad a ver si puedo lograr que haga foco yo ya tomé la densidad me dio 1046 estaba esperando que me dé 1048 pero bueno esos son más o menos 11,5 bricks 11,6 bricks por ahí bien bien va a ser una cerveza que cuando termine el proceso de fermentación va a dar unos 5% de alcohol acá los dejo con la receta como ya les comenté en el vídeo yo uso lúpulos centenial ustedes si quieren pueden usar lúpulos sás recuerden la cantidad de alfácidos así que de esas es el doble de lo que figura acá la levadura que voy a usar es la w06 así que listo por hoy cualquier duda o sugerencia en la cajita de comentarios y buenas birras para todos